20. ¡Uy! Una cantidad enorme de los ex. Nahuel Bustos, convirtiendo para el Girona, que ganó 5-1, convirtió dos goles. El ex argentino Peñarol y el ex talleres. Obviamente el segundo, un golazo. Fíjense lo que hace a los 45 minutos, picándola por arriba del arquero, para poner el 3-0 por el 12 del 5-1. Doble mérito, ¿no? Sí, totalmente. Recuperar el error del arquero y hacer el gol. Leo Godoy, convertida en el clásico, a los 43 minutos, estudiante frente de gimnasia, ponía el 1-0. Y este es el gol de Juan Tevez. ¿Se acuerdan? No, yo no. ¿No te acordás de Juan Tevez? No, no. En el Federalado, en talleres. A los 18 minutos ponía el 2-0 para Aucas, 4. Liga Deportiva Universitaria, 4 el partido. En los ex Belgrano, empezamos por Emiliano Rigón, y que a los 4 minutos ponía el 1-0 para Sao Paulo, frente a Botafogo. Tobía Figueroa, para el Altai, frente al Shabad, ponía el 2-2 en el encuentro que se inició en Arabia. En Medio Oriente, ¿no? Ah, claro. Este es Leo Sequeira, convirtiendo para el Querétaro. 2-1 le ganó a San Luis. Pensá que lo tenés que haber hecho desaparecer el Querétaro. Y convertía de esta manera. Joel Amoroso, a los 21 minutos, ponía el 1-0 para Rosal Pari, 3. Guaybira, 0. El exjugador de Belgrano, que tuvo un buen paso por la institución de Alberti, ponía el gol de penal. Santiago Jordana, que todas las semanas convierte y sigue haciendo goles para el equipo del Mujuk Runa, que empató 1-1 frente al Barcelona. Un buen empate el que metía el Santiago Jordana. Este es el gol de Claudio Aquino, a los 77, ponía el 2-0. Para Cerro Porteño, 3, resistencia, 0. Y ahora volvemos al fútbol argentino. Porque este es Neri Bandiera, el que convierte por atrás de todo para poner el gol para Barracas, que empataba 1-1 frente a Sarmiento. Todos ex Belgrano son. Y este es el gol de Nicolás Ferreira, ex Belgrano y ex estudiante de Río Cuarto. De cabeza, ponía el 2-1 para Barracas y el triunfo. Pasamos a ver el gol de Luciano Lolo, convirtiendo para Banfield frente a Lanús. Ganó 1-0 el conjunto de Banfield. No es la primera vez que Lolo hace un gol en un clásico, me parece. No tengo. Vos sabés que no sé si era la respuesta correcta. Para mí es que tuvo otra. En Racing Independiente no me parece. No, no, en Banfield, en Banfield. Ah, puede ser. Este es el gol de Juanás Aguirre, convirtiendo para el 1-0 de Atlético Rafaela frente a Temperley. Y el gol de Juan Pablo Ruiz Gómez, hace poco estuvo en Córdoba y convertía este gol para Ferro, para el empate frente a Mitre. Lo puso ahí Dragarni. Sí, los ex-Instituto, con Paulo Dybala convirtiendo para la Juventus. Queda libre, ¿no? Sí, no lo vende, el Instituto no cobra. 2-0 para la Juventus. Estos son dos goles de Pablo Magnin, de penal, convertía el 1-0. 4-0, le ganó Tigre a Platense. Perdón, convertía el 2-0 y este es el cuarto, el 4-0 de Pablo Magnin frente a Platense. Lloraba Magnin después los goles. García convirtiendo de afuera del área para poner el gol de Almirante Brown frente a Atlanta y para cerrar los goles de los ex, un ex-esportivo belgrano de San Francisco para hablar, con el que tenemos conectado también, Fernando Sanpedri. Que no sé si San Francisco dejó tan buenos recuerdos, hizo goles, pero no sé si tan buenos recuerdos de un goleador tremendo que tiene el fútbol chileno convirtiendo para la Ucatón.